A puros puños, trompadas e incluso tiros, culminó el proceso de elecciones de la nueva directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios del municipio de Salcedo. Datos extraoficiales indican que los disparos fueron realizados por seguidores del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno. Durante el incidente, agentes policiales intervinieron, resultando varias personas detenidas. Joel Martínez, presidente de la Felavel, en el recinto UAS, San Francisco de Macorís, se expresó. Bueno, siempre es Salcedo un poco tedioso, las elecciones. Bueno, Salcedo es uno de los pueblos que más tiene estudiantes universitarios y especialmente en este recinto. Además de este recinto, en Salcedo tienen derecho a votar otros estudiantes. Por lo que siempre, en Salcedo siempre se han dado este tipo de situaciones. Ahora, en esta ocasión fue mucho más grave, donde salieron disparos, no se sabe de qué parte. Y lo que nosotros, en ese momento, llamamos la atención principalmente a los candidatos, que eran los líderes en ese momento de la situación que estaba pasando ahí. Bueno, lo importante en este caso fue que no pasó nada así. Nosotros creemos que las autoridades deben hacer una investigación, a ver de dónde salieron esas armas de fuego. Y entendemos que la sociedad, los estudiantes y la nueva directiva que fue electa en ese momento debe tratar de animar los ánimos para que esas situaciones no se puedan presentar. Nosotros somos los nuevos profesionales de este país. Por ende, nosotros creemos que no es posible que situaciones como esas se presenten en elecciones estudiantiles, pero además que los partidos políticos se involucren como se han involucrado en Salcedo. La situación real es que la politización que hay en ese momento, tanto el PRM como el PLD y otros sectores han politizado y le han hecho daño a esa situación de Salcedo y de otros lugares de esta provincia donde hay elecciones, que esos partidos se involucran con su militancia y llevan personas a los alrededores del área de votación, que incluso ni estudiantes son, para provocar situaciones. Por lo que nosotros lamentamos ese hecho y hacemos un llamado a la atención a la nueva directiva para que tratar de animar los ánimos entre los estudiantes y que en las próximas elecciones tratemos de que esto no vuelva a suceder. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.